La reestructuración de la deuda nos permitirá que los 22 millones que estaba previsto devolver a los bancos los podamos dedicar a nuevas inversiones productivas, nuevo ataque de líquidos, a urbanizar la Darsena Sur, a la conexión ferroviaria con el Correo Mediterráneo y, en definitiva, a crear empleo y crear oportunidades para el futuro, para que vengan inversiones a Castellón y se genere economía.